Sí, llegamos en agosto y estábamos viviendo en Bournemouth, que es una ciudad al sur de Inglaterra, en la costa. Y nada, queríamos vivir en el campo, hacía años ya que soñábamos con eso, con tener un huerto, tener una vida un poco más sostenible, más en contacto con la naturaleza. Y bueno, como los dos trabajamos desde casa, pues... De manera online, ¿no? Sí, sí. Yo soy diseñadora de moda, él es profesor de batería. Y tú tienes una empresa propia, ¿no? Yo tengo una tienda online, se llama Simbi Blue. O sea, que vendes ropa hecha por ti. Sí, trajes de novia, de fiesta... Y entiendo que de manera sostenible. Bueno, estoy en ello. Tengo algunos modos que sí son sostenibles. Me gustaría aumentar esa parte. Y entonces, vuestro trabajo, uno como otro, trabajáis de manera online, os permitió poder mudaros, ¿no? Sí, exacto. Buscábamos una casa así un poco amplia. Y tuvimos la suerte de encontrar esta en una visita que le hice a mis tíos. Y bueno, no sé, se puso todo un poco... No sabes cuándo todos...